...en el agua purificadora, envuelta en blanco y inmaculado, y que aquí te ofrecemos, Señor, que la voz de tu gloria le ilumine hacia el paraíso, acepta este comandero, arrastrando con el abuelo de la libertad, y acogente del paraíso, y el tu Señor inmaculado, José. ¡September 30, 1998. Es un día que nunca me olvidaré. El periódico dentro de mí murió ese día, y esa noche, Raccoon City se retiró, gracias a las biófas creadas por Umbrella. ¡Suscríbete al canal! Rápido lagos en un segundo. Ahora, esta hora, puede ser diferente. ¡Viva el problema! So tell me, Yankee Why did you come to this horrible place As close to nowhere that I've ever seen Let's just say Looking for someone That someone must be very important, eh? The chief gave the orders himself Help him, he said I'm sure your boys didn't come all the way out here To roast marshmallows Maybe you did You have a strange sense of humor I'm gonna let you in on a little secret Just between us A lot of people have come missing around here And it's been that way for a while now Well then Should be just another day in the office, right? Hmm I mean, last week there was a search for some missing hikers I'm sure you'll do your best to help me I think this is it Nature calls, huh? I'll be right back Yeah 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 Qué frío ¿Te has bebido el bar entero? You smoke? Vaya sitio más tétrico ¿Hay alguien ahí? Vaya sitio más títulos ¿Tiene que caer? ¿Ha oído más beer? Tal vez te кл intereste Tiene punto Pablo Bueno, watch the car Wouldn't want to get a parking ticket So much for helping me Y ya está. Y ya está. How far could he have gone? 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 Anyone home? How far could he have gone? 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 Oh, man, that stinks. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Oh, man. What the hell's going on? What was that? No fucking way. This just keeps getting worse. Oh, man. 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 ¡Suscríbete! This is Gondor 1. Hunnigan here. What's your sit rep? The president's daughter, Baby Eagle. It's likely she's in this village. Our intel was correct then. Well done. Need a location on a nearby lake. She may have been taken there. Copy that. I'll see what I can find. Hurry up. Something's happened to the people here. My escorts are... Let it go. Talk later. I'll let myself out. I'll let myself out. ¡Gracias! 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 ¡Allí estás! ¿Aquí está por detrás? ¡ici de mi lugar! ¡Vamos toque! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡El Forastero! ¡Empieza a arreglar! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Oh, shit. ¡Suscríbete al canal! 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 Oh shit What What Everybody's just goddamn way Shit What the fuck Y'all serious You gotta be kidding me The fuck The homer fucking bull on fire Oh my god Oh my god Get the fuck out the way Oh my god 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 No 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 You son of a bitch No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ahí está! Gracias. 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 Lo testosterone. Eléigkeit. Losernos. Loserosa. Losernos. Loserosa. 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 Lasosa. Mu $ah. clientele. Recya. Leny. Ja. Mi. ¡Suscríbete al canal! ¡Adelante para esta, vamos allá! ¡Ah carraslo! No sé de veces, vamos abajo ¡Te voy a hacer pitadito! Oh ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, my God. Oh, shit. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. They're gonna blast it. Oh, this motherfucker. He-holes and shit. What am I looking at this? What am I looking at this? It's like a pipe. I've got a pipe. You're not going to sleep. All right. It's like a pipe. It's like a pipe. It's like a pipe. ¿Qué es ese ruido? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.